3, 3, 4, 5, 6, 10 ¡Sigue ahora! ¡Sigue atrás! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! ¡Cuálgate de hombro! ¡Hombro! 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 ¡Dale duro a prueba! ¡Duro! ¡Duro! ¡Auco a las chavales! ¡Ahí la va! ¡Firme! 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 ¡Ahí! ¡Firme ahí! ¡Firme ahí! ¡Sú! ¡Sú! ¡Ahí! ¡Alárgame la salida hasta la boya! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale atrás! ¡Dale atrás! ¡Sigue ahí! ¡Sigue ahí! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Duro prueba! ¡Duro ahí! ¡Duro ahí! ¡Llego al sitio! ¡Eh! Vamos a darle paradón! ¡Al sitio! ¡Al sitio! ¡Al sitio! ¡Ahí la va! ¡Síguela! ¡Síguela! ¡Síguela ahí! ¡Síguela ahí! ¡Síguela ahí! ¡Síguela ahí! ¡Sú! 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 ¡Vámonos todos! Abro de pierna, eh, pierna, 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 ahí, pierna, ahí, mueve, 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 ahí, mueve, pisa proa, pisa, 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 pisa atrás, pisa atrás, pisa atrás, sigue ahí, a mirar primero, eh, dale, dale. Dale, dale, minuto y medio y vaya, eh, hay que pisar ahora, pisa ahora todos, pisa todos, ahí, duro, 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 ahí, sigue, 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 sigue ahí, sigue ahí, que buena, eh, a favor del corte, dale, 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 atrás. Dale, atrás, duro, ahí, duro, ahí, duro, ahí, duro, más diez ahora, eh, va, una, va, dos, va, tres, va, cuatro, va, cinco, chiqui. ¡Saca! ¡Vámonos! ¡Vámonos, eh! ¡Va diez ahora! Y una, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, y nueve, y diez. Muémonos por popa, va por popa, eh, va ese final, va, final, 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 va, final, va, final, va, final, ahí, ahí, hombro atrás, hombro, hombro, hombro. Pisa Balán, pisa Balán, pisa Adri, pisa Chiqui, va con Eder, pisa José, treinta y ocho, ahí, ahí, ¿qué? ¡Vámonos, eh! ¡Alarga! 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 Sigue, 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 su, su, Raúl con Eder, eh, va, 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 ahí, va todos ahora, eh, quiero un final, equipo, un final duro abajo, eh, va ese final, hostia, duro, va, final, va, final, va, final, va, final, va, final, va por popa. Va, ahí, va, ahí, va, ahí, duro, 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 que buena, síguela, eh, sigue, 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 ahí, sigue, ahí, duro abajo, duro, menos de medio largo ya, eh, ahí, pisa aquí, pisa, 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 pisa todos, pisa con Eder, pisa, ahí, pierna proa, pierna, pierna atrás, pierna atrás, su, 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 palada a palada, eh, va más ahora, va a más, va a más, va a más, va a más, Va, ahí, va, ahí, va, ahí, que buena, llega al sitio, eh, al sitio coger, al sitio, al sitio, al sitio, ahí, ahí, a 36, sigue, sigue, minuto y medio y voy ya, dale ahí, dale ahí, dale atrás, dale atrás, dale ahí, dale. Dale, hombro ahora, sufre la que miramos, eh, sufrela, dale, dale ahí, dale ahí, dale ahí, va 10, y una, y dos, y tres, y cuatro, y cinco, y seis, y siete, y ocho, y nueve, chiqui. ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Ojo a las palas de estribón, eh! ¡Ojo aquí! ¡Dale! 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 ¡Ahí! ¡Sigue! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vá atrás! ¡Vá atrás! ¡Vá ahí! ¡Vá ahí! ¡Duro! 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 largo, ¿eh? ¡Súfrenlo! 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 ¡Va ahí! ¡Va ahí! ¡Va ahí! ¡Muérate ahora! ¡Dale! 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 ¡Atrás! ¡Súf! 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 ¡Ahí! ¡Palada a palada, ¿eh? ¡Ahí un poco más! ¡Ahí! ¡Nudo Balán! ¡Pisa Raúl! ¡Vamos, José! ¡Va con Edel! ¡Sufre la Adri! ¡Va Chiqui! ¡Va! 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 ¡Ay! ¡Va! ¡Ay! ¡A más, ¿eh? ¡Llego al sitio! ¡Al sitio! ¡Gañas del puesto aquí, eh! ¡Aún para el equipo! ¡A subir el nivel hoy! ¡Pónselo difícil a los de mañana! ¡Súf! ¡Súf! ¡Vamos a darle un toque de pierna, eh todos! ¡Pierna con Edel! ¡Pierna! 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 ¡Va con Edel! ¡Va con José! ¡Pierna Raúl! ¡Pierna Balán! ¡Pierna Adri! ¡Pierna Chiqui! ¡Vámonos, eh! ¡Pierna equipo! ¡Pierna! ¡Pierna! Pierna ahí Pierna ahí Dale 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 ahí Su 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 Parte la regata ahora, eh, antes de mirar Parte antes de mirar Duro Duro Duro, ahí Duro, ahí Va ese final duro abajo, eh Va ese final Final Va, final Va, final Va, final Va, final ahí Su 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 Va, ahí Va, ahí Va, ahí Va, ahí Un minuto y voy ya Dale 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 ahora Dale de pierna Pisa 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 va diez Y una Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Va Seis Va Siete Va Ocho Chiqui Chiqui Vámonos Va diez Va diez ahora, eh Va Una Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Y siete Y ocho Y nueve Y diez Escuchadme ahora, eh No nos llega Hay mucho corte Hay que darle Ahí Duro No nos llega, eh No nos llega, eh Pisa 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 atrás Va Atrás Va Ahí Va Ahí Vámonos Sufre Sufre ladri Duro Quiero más, eh Hay que apretar, hostia Liñón y pierna Liñón y pierna 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 Va Ahí Gánate el puesto Gánate el puesto Así esta tierra, eh Dale 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 Sangre en la garganta Quiero, eh Ahí Sigue 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 Duro Ay, hostia Me cago en Dios Ahí 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 No me relajo una parada, eh Esto no se acabó Duro Duro, equipo Aúl para Sigue 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 ahí Dale Atrás Dale Atrás Si le puedo meter 15 No le meto 10, eh Sigue 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 Medio largo ya, eh Medio largo Duro ahora Aprieta 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 Pierna todos en dos Y una Y dos Pierna 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 Ahí Dale Va ese final Va ese final Va Final Va Final Va Final Va Final Ahí Sub 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 Ahí Sigue 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 Con Raúl Con Raúl Hostia Va con Eder Va con José Dale ahora, eh Duro Duro Sigue ahí Sigue que se acaba Dale 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 Ahí Dale Ahí Ahí Duro Duro Pierna 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 Atrás Pierna Atrás Ahí la va Duro ahora Va Champa Champa 20 ahí, eh Y una Y dos Y tres Y cuatro Y cinco Y seis Y siete Y ocho Y nueve Va diez más Y una Y dos Y tres Va Cuatro Va Cinco Va Seis Va Siete Va Ocho Va Nueve Vale